hola pues ahorita les traigo un nuevo santa claus este es de este año es de la tienda waldos méxico y bueno ya tenía años que no traían cosas que musicales y este año vienen dos nuevos modelos este y un reno entonces compré el santa claus para ver qué hacía porque la verdad desconocía por completo cuáles eran las funciones de este muñeco y bueno esta es la caja está muy bonita la presentación y bueno me gustó mucho la cajita en la que vino y acá está el muñeco el muñeco lleva tres baterías doble a que van a quedar su espalda y bueno este es el seguro que que trae y es una tela bastante suave y bueno qué es lo que hace este muñeco en sí pues este hecho se lo voy a enseñar aquí tiene un botón le apretamos y comienza a bailar que es lo que hace este muñeco en sí pues no es todo lo que hacía y Y bueno, esto es todo lo que hace el muñeco Y bueno, después les haya gustado el video Es lo que pude grabar Y supongo que la otra versión hace exactamente lo mismo